Hablando en directo a Dukes Pohan Y por todo a Don Quint More reggaeton, por favor San Juan Sounds Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Piden reggaeton Del dedo Sientan la presión Y la baila hasta sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola Nadie sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza San Juan Sounds San Juan Azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sientan la presión Ven su viaje, dejala, pelala, se soltó el pelo No mangala, se rompió el traje, controlala Lo de ella es playa y arena, se excita cuando el sol la quema Que reggaetón, tío, te escapa la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salló el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Piden reggaetón Sientan la presión Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón ¿Tú o did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución lo ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julian Ha 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 ¡Gracias!